las cobras de petro estas iniciativas sacadas de la manga improvisada sin planificación pretenden dar solución a problemas estructurales que ya han demostrado fracasos estruendosos por juan francisco salazar el optimismo literario me lleva a creer que muchos en colombia por estos días deberían conocer la historia de las cobras de la vasta india cuya proliferación en época de la colonia creó graves problemas de salubridad y muertes en la población esta compleja situación llevó a las autoridades británicas a ofrecer una compensación económica a los habitantes que reportarán ciertamente la muerte de estos reptiles mortales inicialmente y por poco tiempo la estrategia funcionó se reportó una reducción ostentible de serpientes venenosas sin embargo pasados unos meses de manera sorprendente maliciosa las personas comenzaron a crearlas protegernas para incrementar así sus ganancias económicas acto que llevó a que el gobierno británico se sintiera burlado y procedió a eliminar el programa de recompensas algo pareció un azaroso déjà vu vemos hoy en nuestro país la presentación de una versión simétrica de la historia mención pareciera copia de una muy mala serie pésima si se quiere esta vez recargada al 3.0 y en hd acorde al espectro nacional tal como se hiciera ya una vez en la alcaldía mayor de la capital de la república del periodo 2012-2015 época en la que el actual mandatario de los colombianos ostentaba el primer cargo el palacio del liébano claramente hoy se piensa repetir la historia de las cobras otra genialidad salvadora en circunstancias idénticas se trata de una propuesta del presidente de la república que según sus propias palabras pretende pagar para no matar entregar incentivos económicos con recursos públicos que estarían alrededor de un millón de pesos por vez a jóvenes inmersos en estructuras organizadas al margen de la ley en términos propios a bandas delincuenciales que operan especialmente en zonas urbanas y que son las principales generadoras de los altos índices de inseguridad que padecemos estas iniciativas sacadas de la manga improvisadas sin planificación pretenden dar solución a problemas estructurales que ya han demostrado fracasos estruendosos haciendo memoria de nuevo recordemos al salvador país centroamericano donde a finales del siglo 20 y a comienzos de éste se aplicaron incentivos en similares condiciones allí luego los procesos de desarme guerrilleros lo que se produjo por un desbordado crecimiento de organizaciones delictivas con índices alarmantes de homicidios secuestros desapariciones torturas extorsión causantes del aumento de medios del contrabando y el comercio ilícito estupefacientes entre otros el fenómeno de las pandillas creció tan rápido que se vendió a méxico y eeuu donde se apianzaron la madre salvatrucha o la 18 pandillas ampliamente conocidas en el ámbito continental ahora por fortuna diez más debido a una efectiva política de seguridad la cual se evidencia resultados significativos y muy bien medidos en cuanto a la reducción de estos índices de inseguridad antes mencionados ahora bien es importante hacer claridad que con esta propuesta de pagar para no matar del presidente petro lo que se quiere implementar en colombia a mi juicio es una política al estilo calción chaquira ciega sordomuda y testaruda su propuesta no tiene en cuenta la resonancia en la historia ni los fracasos esprendosos del pasado pretende obtener resultados que no pasarán de ser efímeros a todas luces prófugos y esteñidos